Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá. Estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106. Nuestro teléfono es 346 3492. Vamos a elaborar una manilla en ensambles, alfileres y guarcha. Música Comenzamos con unos 20 centímetros, que queda un poquitín más largo de la medida de la manilla. Pasamos dos escalachines. Música La argolla. Música Nos doblamos la guaya. Nos devolvemos con los escalachines. Música Y ya presionamos acá. Un, dos, uno. Le damos acá rístico de esto. Vamos a proceder a ensamblar la piedra picada en esta forma. Pasamos una alfiler de argolla, de perdón, de punto. Vamos a cortar como que nos quede a un centímetro larguito, casi dos. Con la pinza vamos a darle dos vueltas o tres vueltas, hasta tocar la pinza. Así vamos a hacerlos todos. Vamos a coger el alfiler, le vamos a cortar un centímetro, que no nos quede muy corto ni muy largo. Pasamos por la piedra, acá. Y damos una, dos, tres, hasta que llegamos a la piedra. Acá. Pasamos otro. Acá. Cortamos. Y hacemos lo mismo. Con la pinza o no tan largo, no tan ancha la argollita, más bien pequeña. Ras con ras, o sea que no me quede salido el alfiler. Le hago una, dos, tres, cuatro. Acá. Otra, vamos a hacer unas veinte por ahí así. Así. Cortamos. Acá. Pasamos el alfiler. Cortamos. Hacemos lo mismo. Damosle varias vueltas sobre, nos devolvemos. Ya de esta forma vamos haciendo. Este, pasamos la... Acá pasamos por la piedra picada, cortamos. Hacemos este, otro, la pepita. Vamos a hacer dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Cortamos. Cortamos. Le damos la vuelta, uno, dos, hasta llegar a la piedra. Dez. En esta misma forma, que hicimos la piedra picada, se hacen los cristales. Ya les, acá. Hacemos esto. Le damos, acá, que nos quede bien cerradita la argochita. Y cogemos los cristales. Vamos a hacer unos treinta cristales más o menos en esta forma. Ponemos el cristal número seis. Cortamos. Y damos la corpita acá. Uno, dos, tres. Acá. Ponemos otro cristal. Acá. Cortamos. Y hacemos la misma corpita acá. Bueno, así, en esta forma, hacemos treinta cristales. Pues yo los tengo acá adelantaditos para poder terminar ligero la manilla. Y no nos alcance el tiempo para hacerlo. Entonces yo empiezo acá, así. Treinta cristales, diez rondelitas, diez piedritas picadas. Porque le vamos a colocar, no mucho, hay linternas poquitas. No vamos a colocar mucha piedra picada. Bueno. Entonces yo paso un cristal de estos. Acá, al principio. Paso una piedrita picada. Pasemos día dos. Otro, pasemos día tres. O sea, la forma de pasar acá las cristales es la medida que, pues, que ustedes quieran. Acá otra, pasamos otras tres. Hacemos unas tres acá. Una. Dos. Estas son todas las piedritas picadas. Es irregular y es también diferentes tamaños. Uno trata de como cogerlas más, como el mismo tamaño. O sea, que se semejen día tres. Otro cristal. Otras tres. Así, que las pasamos por la guaya. La decoración solo la vamos a dejar en la parte de arriba. Acá. Dos. Tres acá. Pasamos otra. Acá. Creo que podemos, esa es la parte que nos va a dar como acá la manilla. Acá. Entonces, vamos a pasar día dos de estas. Una. Dos. Una perlita de, una, una piedra picada. Otras dos. Una. Dos. Otra piedra picada. Otras dos rondelas. Dos. Otra piedra picada. Así nos va quedando. Dos rondelas. Otra piedra picada. Acá. Dos rondelitas. Ahí está. Ahí está. Otra picadita. Otras dos rondelas. Bueno, hagamos. Esta vendría siendo como la mitad de la manilla. El centro. Si la queremos, pasemosle otro poquito. Que no nos quede tan pequeña. Porque igual, si nos queda, acá la colocamos de cadena. Vamos a pasarle otras, otras dos, otras dos rondelitas de estas. Listo. Vamos a colocarle una pepita de estas grande en el centro. Para que tengamos un centro. Volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Acá colocamos cuatro de inicio al final. Dos. Tres. Cuatro. Una pedlita. Una piedra picada. Dos. Uno. Dos. Otra picada. Y así. Todas las ensamblamos igual. Otra picadita. Va quedando muy bonito. Pueden hacerlo multicolor. Esta técnica es muy bonita porque pueden trabajar en diferentes formas. Con materiales diferentes. Acá. Cualquier duda que tengan, que quieran aprender nuevas técnicas. Dictamos clases todos los días. En el emporio. Tenemos dos horarios. Se pueden contactar con nosotros al 346 34 92. Acá hacemos otras dos. Acá. Más o menos ya nos está dando. Falta de hecho. Hagamos otras. Otra que no. De esta. De esta. Acá. La pasamos acá. Y pasamos otras dos de estas. ¿Por qué? Acá. Hagamos otra piedrita. Cortamos. Listo, pasemos estas dos. Dos. Colocamos otra de estas grandecitas acá. Y colocamos de a tres piedritas picadas. Una, dos, tres. Una rondelita, otras tres. Una, dos, tres. Así vamos terminando la manilla. Otra rondela. Una, dos, tres rondelas. Acá van tres, nos faltaría otra. Una, dos. Acá dos. Tres. Y la otra rondelita. Ya tenemos un, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Listo. Acá ya pasamos otra vez los dos escalachenes. Uno, dos. Uno. Dos. Otra argollita. Nos devolvemos por los escalachines. Así. Pasamos a la piedrita de al lado. Acá. Y bajamos la guaya. Así. Bajamos los escalachines. Sostenemos en esta forma y alamos la guaya. ¿Ves? Acá. Ya vemos que nos quedó bien. Acá. Entonces ahí sí apresionamos los escalachines y cortamos la guaya. Abrimos una de las argollas. Acá. Y ahí le colocamos el broche. Lo sencilla que es esta manilla. Es muy bonita. Con cualquier piedra la pueden elaborar. Acá en vez de esta pueden colocarle un portadillo. Mira. Nuevamente les quiero recordar nuestro canal de YouTube. Cualquiera que quieran volver a mirar este video o otros videos. Hogar TV Channel. O visitarnos en el almacén en la calle 531524 local 106. Nuestro teléfono es 346 3492. Espero les haya gustado. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.